Yo cuando veo las políticas educativas que ha implementado este gobierno en los distintos temas centrales, calidad, capacidad de infraestructura, aumento de la subvención en educación inicial, en lo que quiera, yo no veo muchos logros objetivamente que mostrar. Y tanto es así, digamos, las cosas como son, que el ministro de Educación en el último cambio de gabinete se queda, da la impresión porque nadie está dispuesto a tomar las riendas del ministerio.